Hola que tal amigos bienvenidos a NEPTA PLAY hoy les voy a mostrar lo que muchos me han pedido el tutorial de lo que es toro samba y más adelante vamos a tener otros zones que también me han encargado por lo pronto vamos a empezar con toro samba y para que escuchen algunos lo conocen como toro rabón y vamos a entonarlo para que se vayan ubicando este va a ser el son que vamos a practicar que es toro samba o toro rabón como lo conocen o el toro de la región centro del estado de herrero zones de tarima también en este vamos a ver primero lo que son los tonos vamos a utilizar mi menor para los que no conozcan mi menor el segundo traste quinta y segundo traste cuarta cuerda después vamos a utilizar la menor la menor es segunda cuerda primer traste tercera tercera cuerda segundo traste y cuarta cuerda segundo traste la menor de ahí vamos a hacer cambios a mi menor y vamos a utilizar la séptima que es si 7 si 7 vamos a utilizar lo que es únicamente la cuarta cuerda del primer traste vamos a utilizar quinta cuerda el segundo traste tercera cuerda del segundo traste y primera cuerda del segundo traste si 7 vamos a hacer una variación de un mi7 un mi7 cuáles es tercera cuerda segundo traste y vamos a utilizar quinta cuerda segundo traste vale así vamos a utilizar estas tres notas musicales bueno son cuatro ya tenemos cuatro entonces vamos a iniciar con lo que es el rasgueo esto vamos a llamarlo adorno abajo arriba y abajo por menlace abajo arriba y abajo vamos a utilizarlo ok ya teniendo practicado esto es porque va a ser básico en este son y vamos a utilizarlo un poquito más rápido y ahí vamos a aumentar lo cada vez lo vas haciendo un poquito más rápido primero vamos a iniciar con rasgueos hacia abajo 3 rasgueos en mi menor sale va a empezar listos 1 2 y y de ahí cambiamos a la menor sale va desde el inicio 1 2 3 la menor y aquí vamos a utilizar el rasgueo que les dije sale van 2 y ahora vamos a utilizar este mismo rasgueo y vamos a agregar un golpe más vamos a practicarlo la menor y vamos a utilizarlo ahorita por lo mientras lo digamos dos veces va a ser así 2 y después de estos dos vamos a hacer abajo arriba y abajo pero despacio pam 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 sale que va a ser así 1 2 3 entonces adorno así de esa manera 2 en la menor estamos trabajando adorno entonces del inicio quedaría en mi menor primero 1 2 3 la menor me equivoqué va mi menor 2 y de ahí después de esta parte cambiamos a mi menor después de hacer esta secuencia va a ser una secuencia completa es así ahí termina la primera secuencia vamos a hacer la misma secuencia en mi menor ¿sale? entonces desde el inicio va a hacer mi menor 1 2 3 volvemos a pasar a la menor la menor y la menor y la menor si 7 y la menor la menor una vez ya practicado esa forma de tocar lo vas aumentando de ritmo o de velocidad perdón lo aumentamos de velocidad va a ser así perdonen la sombra mi foco me está ahí va 1 2 y yo 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 Ahora cada vez lo vas aumentando de ritmo o de velocidad vamos a intentarlo Mi menor Preparación, después de esas cuatro secuencias, ¿por qué cuatro? Vamos a hacer, no, perdón, perdón, son dos vueltas, dos vueltas, vendría haciendo Mi menor, la menor, Mi menor, la menor, Mi menor, B7, Mi menor, B7 Ahora sí, ya son las cuatro, ¿cómo es? Mi menor, la menor, Mi menor, la menor, Mi menor, B7 Mi menor, B7 Ahí son cuatro secuencias Ahora, después de eso, muchos utilizan una preparación cuando va a empezar a cantar Ay, 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 re Se hace la preparación, si lo quieres hacer y tienes la velocidad para hacerlo Haz el cambio de Mi menor y haz un Mi7 Un Mi7 y de ahí pasas a La menor ¿Cómo va a ser? Haz en B7 Así va a quedar Ahora completo, lo hacemos ahora a la velocidad que ustedes deben tener Ya una vez practicado este rasgueo, te recomiendo que regreses a este video para que estés escuchando de nuevo como vamos a hacer el rasgueo Porque se está haciendo un poquito largo el video, así que vamos a ir más rápido Un poquito 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 Allá abajo, abajo lo están oyendo Allá abajo, abajo lo están oyendo Ok, importante Siempre son las cuatro secuencias en cualquier parte del son Siempre va a ser así Mi menor, la menor Mi menor, la menor Mi menor, si siete Mi menor, si siete Mi menor, la menor Mi menor, la menor Mi menor, si siete Mi menor, si siete Siempre así Ahora, para finalizar Vamos a hacer lo siguiente Dale Vamos a hacer adorno Adorno en mi menor Adorno en mi, si siete Y adorno en mi menor Para terminar ¿Sale? Que va a ser así Sácale la vuelta Al toro rasbón Practicalo Sácale la vuelta Al toro rasbón Y cantado sería así Bueno Y de ahí vuelvo a empezar Todo lo mismo Se repite tres veces esta misma manera ¿Sale? Entonces sería así Sácale la vuelta Al toro rasbón Espero que te haya servido Cualquier duda Con toda la confianza Pregunta Escríbela ahí abajo En el comentario Voy a tratar de hacer Otro video Si te quedó Alguna duda Sobre este son Las letras Las letras Las voy a anotar ahí abajo Para que puedas Practicarlo Regresa al video Si te hace falta Espero que te sirvan Estos videos Con toda la confianza Pregunta Hay los toros Los toros son los que rablan Hay los toros Los toros son los que rablan Hay debajo Debajo de los nogotes Hay debajo Debajo de los nogotes Hay en la puerta En la puerta del corral Hay en la puerta En la puerta del corral Hay en la reata La reata le están Te quedan Hay en la reata La reata le están Te guiando Corre, corre, samba Para el galerona Y corre, corre, samba Para el galerona Y sacarle la vuelta Al color rabona Y sacarle la vuelta Al color rabona Shhh Nos vemos Suscríbanse Compartan el video Gracias por ver el video